Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Siguiendo los lineamientos presidenciales de aislamiento preventivo, este informativo lo realizamos desde casa. Durante una hora y media, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de un Facebook Live donde respondió inquietudes sobre los canales virtuales de la entidad para brindar información relacionada con indemnizaciones y atención priorizada. Debido a la contingencia sanitaria que afronta el país por la pandemia del COVID-19, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, lideró un Facebook Live para responder las dudas e inquietudes de los sobrevivientes del conflicto. El funcionario se refirió a los giros realizados a las víctimas y las soluciones para quienes no pueden ir a cobrarlos. En marzo, la entidad realizó 94.309 giros de atención humanitaria por valor de 62.000 millones de pesos. El problema es para los que tienen que ir a cobrar. Para ir a cobrar, hemos facilitado eliminar una barrera de acceso que puedan ir a cobrar el adulto mayor, un familiar puede ir con una foto con la original de la cédula, la fotocopia de la cédula, la firma, la huella, se puede acercar, puedan ir a cobrar. El director también explicó la estrategia de atención a las víctimas a través de los diferentes canales virtuales y telefónicos con los que cuenta la entidad. Desde ahí se prende toda una estrategia de atención. La estrategia de atención se nos ha permitido a través del chat web atender más de 34.000 víctimas durante estos días de aislamiento, a través de las entradas de llamadas que tenemos, más de 447.000. El pago de las indemnizaciones en los meses de mayo y junio se realizará en abril a las víctimas que hayan cumplido con los requisitos para obtener la indemnización contemplada en la ley y que presentan situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad por edad mayores de 74 años, por discapacidad o enfermedad de huérfanas o ruinosas, catastróficas o de alto costo. Y para conocer cómo viven algunas víctimas del conflicto armado en el exterior debido a la pandemia del COVID-19, tenemos comunicación con Patricia Hernández, una víctima del conflicto armado que salió del país debido a amenazas. Patricia, bienvenida a UV Noticias y cuéntenos cómo está viviendo usted esta situación en estos momentos en Europa. Hola, ¿cómo están? Mi situación ha sido muy enriquecedora. La verdad, estoy muy agradecida con el gobierno de Europa. Porque desde el momento en que llegué con mi familia, recibí el apoyo incondicional. Duramos un tiempo en un albergue y de ahí ya ellos pasaron a estudiar nuestro caso y nos concedieron un sitio donde vivir. De ahí ya nos capacitaron para podernos enfrentar en el mundo laboral. Bueno, ¿y cómo está viviendo esta situación Europa? ¿Cómo lo ha visto usted que está en estos momentos en este continente? La situación con el coronavirus aquí en Europa ha sido bastante difícil, como ustedes lo han visto por los medios de comunicación. No es fácil, la verdad, porque ya nos mandaron un encierro de 14 días y vamos por otros 14 más. Pero sabemos todos que es por nuestra salud y espero que en Colombia también las víctimas lo entiendan así. Patricia, ¿y ahí qué recomendaciones les han entregado para evitar el contagio del coronavirus? Las recomendaciones que nos dan a nosotros siempre es mantener con las manitos limpias, llevar tapabocas, no salir de casa varias personas y no solamente uno por familia, hacer las compras y luego volvernos a entrar. Las medidas acá están muy drásticas porque están colocando hasta un año de cárcel y también están colocando multas monetarias para aquellas todas personas que quieran infligir la ley y que no respeten. Muchas gracias a Patricia por atendernos en esta comunicación y conocer en detalles cómo vive una víctima colombiana en el exterior. En otra información debemos indicar que el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de un foro virtual en el que hicieron presencia representantes de víctimas, congresistas y funcionarios de diferentes entidades del gobierno nacional para analizar la prórroga de la ley 1448. Igualmente los recursos que se necesitan, el tema de indemnizaciones administrativas, la atención humanitaria de emergencia y sobre todo la atención durante esta emergencia sanitaria. ¿Qué es lo importante? Y el llamado es que cada una de las víctimas pueda recibir por lo menos una ayuda por cada uno de los programas sociales. Va a ser muy difícil y el llamado es que no busquemos como duplico o pido de familias en acción. Sabemos que en esta crisis va a ser muy, pero muy difícil poder cubrir y entregarle atención humanitaria a todas las víctimas. Pero estamos haciendo el mayor esfuerzo cruzando la información para poderle llegar. En otras noticias, la Unidad para las Víctimas movilizó ayuda humanitaria para las comunidades que se encuentran desplazadas y confinadas en el municipio Alto Baudó, en el departamento de Chocó. La ayuda humanitaria salió de Puerto Meluc, en medio Baudó, y navegó por el río Baudó hasta llegar a pie de pató, en Alto Baudó. La entrega consistió en kit de alimentos, aseo, cocina, decobijas, toallas y sábanas. Son 337 comunidades en situación de desplazamiento y 694 comunidades que se encuentran hoy confinadas. Aquí estamos haciendo presencia en articulación con la administración municipal para hacer a partir del día de hoy un traslado a cada una de las comunidades y hacer las respectivas entregas. En el departamento de Antioquia, indígenas desplazados de los municipios de Urrao y Andes recibieron ayuda humanitaria por parte de la Unidad para las Víctimas. Mientras se concerta con estas comunidades en Verá su retorno a los sitios de origen, la entidad les entregó ayuda humanitaria a 77 familias que sufrieron el desplazamiento forzado durante el conflicto armado en Antioquia y Chocó. Los sobrevivientes recibieron alimentos y kits de aseo, con lo que se garantiza su seguridad alimentaria. Desde hace más de nueve años, la entidad le brinda atención a esta población víctima del conflicto. El mercado campesino Mercapaz de la Asociación Campesina por la Reparación y la Paz de La Habana en Buga, Valle del Cauca, presentó sus productos a los habitantes del sector rural para abastecer los hogares de esa comunidad en medio de la difícil situación por la emergencia sanitaria. Este sujeto de reparación colectiva recibió insumos por parte de la Unidad para las Víctimas y con ello fortaleció sus proyectos agrícolas. Ese mercado representa la primera producción que logran después de recibir el apoyo de la entidad. Es para nosotros en la dirección territorial Valle un orgullo y una alegría ver cómo la comunidad del sujeto de reparación colectiva La Habana en Buga está hoy cosechando sus frutos. Frutos que nosotros, Comunidad para las Víctimas, apoyamos en el mes de septiembre del 2019, entregándoles insumos, semillas, herramientas y abonos para apoyarlos en su reparación colectiva y en su proyecto productivo. En lo ocurrido del año 2020, la Unidad para las Víctimas del Departamento del Cauca ha logrado la indemnización administrativa a más de 800 sobrevivientes del conflicto armado en esa parte del país. También ha realizado el acompañamiento a las mesas de participación efectiva en 42 municipios de este departamento para lograr la incidencia de la política pública de víctimas en los planes de desarrollo. En cumplimiento de la estrategia de nuevos mandatarios, la Dirección Territorial Cauca logró que las administraciones locales del periodo 2020-2023 conocieran la importancia de la política pública para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, permitiendo que dentro de los planes de desarrollo se creara un capítulo especial para los sobrevivientes del conflicto. Es así como desarrollamos talleres en los municipios del Bordopatía, de Popayán, de Santander de Quilichao y de Guapi, donde con la presencia de los 42 municipios logramos mostrar la importancia de la implementación de la política pública para víctimas en cada uno de estos territorios. De igual forma, y junto a las mesas departamental y municipales de víctimas, trabajó para garantizar la participación efectiva de estos órganos, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. En estas mesas mostramos la importancia de generar un plan de trabajo interno para que las administraciones municipales puedan asignar los recursos necesarios para su funcionamiento. En lo ocurrido del 2020, la Unidad para las Víctimas en Cauca ha reparado económicamente a 814 sobrevivientes del conflicto armado por un valor de 6.600 millones de pesos. Hasta aquí el informativo UV Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la Unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter con arroba Unidad Víctimas. Hasta pronto. ¡Gracias!